Buenos días, señor juez. Buenos días, señores. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Buenos días. 10 y 8 de la mañana, 30 de octubre, lunes, 30 de octubre del 2023, a través del sistema Google Meet y por esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chetel Soria, va a llevar a cabo la audiencia de excepción de procedencia de la acción, interpuesta por la defensa de doña Zoraida Ábalo Rivera en el proceso que se consigue por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en Arabia del Estado, expediente 26-2023-2. Esta audiencia, además, está siendo registrada en audio y video. Voy a conectar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez de la Administración Preparatoria, señor abogado de la defensa técnica, señora doctora de la Procuraduría General del Estado, Jaime Alcide Verdad de Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Transitoria, especializada en delitos cometidos por corrupción de funcionarios. Señalando domicilio legal en la avenida Bancai Cuadra 5, piso octavo, oficina 836, cercado de Lima, correo electrónico jabelarda.mpfn.o.p y casilla electrónica 106-255 para las notificaciones que se hagan llegar. Gracias. Gracias. ¿Por la Procuraduría Pública? Sí, muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días también con el fiscal supremo, el abogado presente y demás partes también presentes en el presente audiencia. en representación de la Procuraduría General del Estado, abogada Pamela Lisset Cifuentes Pajuelo, con cal 72467, con casilla electrónica 1191-88, correo electrónico, notificaciones judiciales, arroba pge.gob.pe y demás datos ya consignados, pues, en audios, doctora. Gracias, doctora. ¿Se encuentra la defensa pública? ¿Se encuentra? Ángel. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Ángel H, especialista legal, encargado de audiencia. Se gestionó, se coordinó con la defensoría pública. Hace el momento no tenemos respuesta de abogado personal. Cuenta con defensa particular. Gracias. Con la defensa de la señora Ábalos. Gracias, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez, señor juez. Soy el abogado Luis Gilberto Vargas, de la línea, con registro de policía, abogado de DIMA 09579, así electrónica 48181, correo electrónico lvargas, arroba pv.pe, teléfono celular 98108502, y demás datos ya consignados en la presidencia. Gracias, doctor. Doctor Vargas, ¿puede verificar su audio? Porque acá no se escucha. ¿Le escucha, señor fiscal? Efectivamente, doctor, lo escucho un poco distorsionado. Un poco distorsionado. A ver, un paquete. Ahora, ¿me escucha mejor, señor juez? Ahora sí, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Hay escritos que hayan presentado a las partes antes de la audiencia? Doctor, doy cuenta a usted del escrito 2295-2023, con la cual la parte, la defensa, señala datos para audiencia, siendo este el único escrito presentado. Ok. Al escrito presentado, téngase presente. Se declara válidamente instalada la audiencia. Voy a dar la palabra a la defensa para que haga los argumentos respecto de su, de la excepción interpuesta. Veinte minutos, ¿está bien, doctor Vargas? Sí, señor juez, haré un esfuerzo de síntesis, porque como usted habrá visto, la excepción es un poco voluminosa, pero voy a desarrollar puntualmente los principales argumentos. Gracias. Gracias. Tiene la audiencia de la palabra. Muchas gracias, señor juez. La defensa de la señora doctora Zoraida Ábalos ocurre esta mañana a su despacho a efecto de solicitar, tenga bien declarar fundada la excepción de improcedencia de acción, planteada en favor de mí, patrocinada en el proceso que se decide por el delito previsto y sancionado en el artículo 377 del Código Penal. Resulta pertinente, en primer lugar, establecer, ¿cierto?, los supuestos en los que se sustenta, los supuestos jurídicos en los que se sustenta este medio de defensa. Y para ello nos remitimos a la casación 581-2015-Piura, que en el fundamento jurídico 8.4 señala claramente que, si bien el artículo 6.2 del Código Penal, es procesal penal, perdón, establece la posibilidad de deducir excepción de improcedencia de acción cuando la conducta es atípica o no resulta justiciable penalmente, ya la Corte Suprema ha desarrollado los supuestos de atipicidad absoluta y atipicidad relativa. El primero referido cuando el hecho no está configurado como delito, y el segundo referido a que, si bien hay una configuración del tipo, sin embargo, la conducta atribuida al imputado no se encuadra en los supuestos de atipicidad objetiva o subjetiva. No concurren los supuestos para imputar autoría o complicidad. Y finalmente, resulta que la conducta no es antijurídica. Estamos nosotros deduciendo la presente excepción respecto a este segundo supuesto. Esto es, estamos ante, consideramos que estamos ante un tema de atipicidad relativa, tanto respecto a que la conducta atribuida o la conducta atribuida y observada por la patrocinada no se encuadra en los supuestos de atipicidad objetiva y subjetiva, como también en el supuesto de que la conducta observada por mi patrocinada no resulta antijurídica, como detallamos largamente en la excepción y vamos a resumir en la presente audiencia. Para ello, resulta pertinente y necesario centrarnos, tal como lo señala la Corte Suprema, en la imputación atribuida por el Ministerio Público. Hay que recordar que esta investigación se inicia debido a que el Congreso de la República aprueba, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra mi patrocinada. En tal sentido, como lo establece la normatividad legal, el Ministerio Público queda vinculado a los hechos materia de la referida acusación y de la resolución del Congreso, que se imputa ni patrocinada, básicamente se imputa ni patrocinada el haber omitido un acto propio del cargo al no haber cumplido debida y oportunamente con abrir investigación preliminar y haber suspendido indebidamente esa investigación preliminar. Eso, en resumen, son los hechos que se atribuye a la imputación y nada, como podrá usted apreciar, de la disposición fiscal de inicio de investigación preparatoria, específicamente el fundamento 3.2.1, que son las páginas 17 y el 18. En tal sentido, resulta pertinente, a efectos del sustento del presente medio de defensa, tener en cuenta los supuestos precios en el artículo 377 del Código Penal, que sanciona como delito la omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Queda claro, pues, que el citado artículo del Código, el citado tipo prevé, tres modalidades delictivas, omitir, rehusar o retardar. De la disposición fiscal de inicio de investigación preparatoria, parece que se atribuye a mi patrocinada la primera conducta. Esto es omitir un acto propio del cargo. Ya la Corte Suprema de Justicia de la República, en la casación 1631-2018, ICA, ha señalado que, a efectos de verificar la configuración de este delito, no basta solo con determinar si ha habido o no omisión. Se requiere, además, que esta conducta omisiva sea contraria al ordenamiento jurídico. Esta es la conducta, sea contraria al ordenamiento jurídico. Nosotros sostenemos que, en el presente caso, mi clienta no ha omitido ningún acto propio del cargo y su conducta se ha encuadrado en los supuestos del ordenamiento legal. Y para esto nos remitimos, como podrán apreciar, de la excepción que hemos planteado, a la línea de tiempo respecto de los hechos que dan lugar a la presente investigación preparatoria. Y esto estaba referido, como aparece la propia disposición de imputación de la Fiscalía, que el 15 de diciembre del año 2021, en el despacho de mi patrocinada, que en ese entonces era Fiscal de la Nación, se recibió el informe número 010-2021, procedente de la segunda Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, a cargo de la doctora Cesenaro, poniendo en conocimiento, ¿cierto?, hechos que vinculaban al señor Presidente de la República y que vinculaban también a forados, ministros y exministros. Posteriormente, el 23 de diciembre de ese mismo año, se recibió otro informe de la misma Fiscalía, el informe número 13KZ-5, en el que se daba cuenta, o se ampliaba el primer informe y se daba cuenta de algunos otros hechos. ¿Cuándo emite disposición la dispatrocinada como Fiscal de la Nación respecto de estas dos comunicaciones? El 4 de enero del año 2022, mediante disposición número 1, instaura investigación preliminar en la carpeta fiscal 251-2021 y también instaura investigación preliminar en la carpeta fiscal 222-2021. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que y patrocinada en su despacho recibió estas dos comunicaciones? ¿Hasta la fecha que dicta la disposición de inicio de investigación preliminar? En el primer caso, 10 días hábitos. No olvidemos que estamos hablando de fines de diciembre, ¿cierto? Con los feriados y todo eso supuesto. Y en el segundo caso, 4 días hábitos. ¿Ha habido en tal sentido retardo o omisión? Por supuesto que no. No se puede afirmar que ha habido retardo. Claro, y alguno dirá, ¿pero por qué se demoró? Primero, porque estábamos frente a una situación en realidad especial, extraordinaria, en la que, en primer lugar, no es que estábamos frente a noticias periodísticas ni a trascendidos. Teníamos dos, mi patrocinada tenía dos informes de la Fiscalía Anticorrupción poniendo en conocimiento hechos delictivos vinculados a, ¿cierto? A otros aforados, pero que también vinculaban al Presidente de la República. ¿Qué es lo que tenía que hacer mi patrocinada? Mi patrocinada lo que tenía que hacer era decidir si seguía con la línea de interpretación fijada por sus antecesores. Desde la creación del Ministerio Público, todos los fiscales de la Nación que antecedieron a mi patrocinada, al recibir denuncias contra los presidentes de la República, la rechazaron de plano, señalando que los hechos atribuidos a los entonces presidentes no se encuadraban en los cuatro supuestos delictivos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Mi patrocinada, que ya había, ¿cierto? Dictado antes, en el caso del expresidente Vizcarra, una disposición de inicio de investigación preliminar, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, tuvo que evaluar si continuaba en esta línea, en esta conducta uniforme del Ministerio Público, o daba un paso adelante a través de la actividad de interpretación y disponía el inicio de la investigación preliminar. Y eso fue lo que hizo. Y patrocinada, entendió y procedió a interpretar el artículo 117 de la Constitución, concordándolo con la ley 27.39. Y estableciendo una situación extraordinaria. ¿Cuál era esa situación extraordinaria? Que habían dos informes de la Fiscalía Anticorrupción dando cuenta de la vinculación del entonces presidente de la República en actividades delictivas respecto en las que se encontraban directamente involucrados ministros y personas aforadas. Es por eso que ella decide, ¿no es cierto?, dando un paso adelante e innovando, aprobando, apartándose del criterio establecido por todos los fiscales de la Nación, en el sentido de, en vez de rechazar la investigación preliminar, dispuso instaurar investigación preliminar para comprender tanto, ¿no es cierto?, a los aforados como al propio entonces presidente de la República. Es cierto, en esa misma disposición, que ella estableció la suspensión de la investigación hasta la conclusión del mandato o el levantamiento del fuero del presidente de la República. No olvidemos que en ese entonces, y esto es importante porque la Corte Interamericana de Justicia de la República, en reiterada jurisprudencia, vinculada también al país, al Perú, ha señalado claramente que, a efectos de una correcta administración de justicia, los operadores judiciales deben tener en cuenta la situación histórica que nos encontrábamos en ese momento. Y claro, si bien en ese entonces existía una serie de atribuciones, cierto?, vinculadas al entonces expresidente Castillo, sin embargo, la tradición y la conducta de la Fiscalía hasta ese momento era de rechazar y merígne. Y, por si nada, de un paso adelante, dispuso el inicio de la investigación, pero la suspensión. ¿Por qué? Porque también recordará, en ese entonces y en ese periodo, se cuestionaba, ¿no es cierto?, la necesidad de modificar el artículo 117 de la Constitución. ¿A efectos de qué? De permitir, pues, ampliar la lista de actos delictivos que permitieran procesar penalmente a un presidente en ejercicio. Y esos pedidos no fueron atendidos por el Congreso. Hasta la fecha, el Congreso de la República no ha iniciado el trámite de modificación de la Constitución. Lo que tenemos entonces a la fecha es una actividad interpretativa por parte de mi cliente. Y como muy bien lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, al igual que el Tribunal Constitucional, la interpretación o la modificación en la actividad interpretativa se debe, o por modificación legal, que no se dio en este caso iniciado a la fecha porque no se ha modificado el artículo 117 de la Constitución, o porque surgen hechos, ¿no es cierto?, extraordinarios, que exigen a los operadores una óptica distinta y una interpretación integral y distinta del ordenamiento legal. Tal sentido, y patrocinada, suspendió pues la investigación a resultas precisamente de que el Congreso cumpla con sus funciones y proceda pues a la vacancia, ¿no es cierto?, o a levantar el fuero para evitar la prescripción y para mantener el estatus de investigado es precisamente quien patrocinada comprendió al expresidente en la investigación. Se señala que esta suspensión de la investigación va contra el ordenamiento legal y hemos atendido como, por ejemplo, en algunas de las, de los escritos en los que se muestra la oposición a este medio de defensa, se señala que esta decisión viola la ley 27.399. Recordarán, es bueno recordar que esta ley se dio el 12 de enero del año 2021. ¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Reforzar la, ¿no es cierto?, intervención de la Fiscalía de la Nación en aquellos procedimientos e investigaciones preliminares contra los altos dignatarios aforados conforme que estaban comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. ¿Cómo era antes de la norma? Antes de la norma había que esperar a que el Congreso levantara el fuero o permitiera el juzgamiento precisamente de estos altos dignatarios por eso es en el artículo 99 para que la Fiscalía pudiera iniciar la investigación. Con esta norma se da un paso adelante y se dice a la Fiscalía de la Nación no esperes a que el Congreso levante el fuero tú puedes iniciar una investigación preliminar. Claro, lo que se dice es que se ha violado porque en el artículo 99 está el Presidente de la República y no debió suspenderse la investigación pero por amor a Dios el Presidente de la República tiene una protección adicional a todos los demás funcionarios del Estado 117 de la Constitución que permite su juzgamiento solo en cuatro delitos traición a la patria impedir las elecciones presidenciales parlamentarias o regionales disolver el Congreso e impedir la reunión del Congreso o el funcionamiento de los órganos electorales. Eso es. Es por eso que los anteriores fiscales de la Nación rechazaban de plano aún con la vigencia de la Ley 27.399 ¿Cuál fue la conducta de todos los fiscales de la Nación que ejercieron el cargo a partir de enero de ese año del 2001 rechazar de plano? Y ahí tenemos entre otras por ejemplo a la doctora Alicia Chavis que rechazó de plano denuncias presentadas contra el entonces Presidente de la República el doctor García Pérez al considerar que no se encuadraba en los cuatro supuestos proyectos en el artículo 177 paradójicamente con el tiempo resulta que la doctora la dice Chavis es una de las que sustentó esta acusación constitucional señalando que mi patrocinada debió ir más adelante y debió abrir investigación preliminar cosa que ella no hizo lo que hizo mi patrocinada fue precisamente romper esa línea de actividad y de decisión de estos fiscales de la nación e iniciar investigación preliminar queda claro pues señor juez que en el presente caso la conducta atribuida por mi patrocinada no se encuadra en los supuestos del artículo 377 del código penal primero porque no hubo omisión ella abrió investigación preliminar ni hubo demora diez días en un caso cuatro días para instaurar investigación preliminar segundo no estamos su conducta y esta decisión que ella tomó no afecta el ordenamiento legal es más el propio tribunal constitucional ha señalado claramente no es cierto en el áreas corpus interpuesto por el expresidente castillo que si bien es posible instaurar investigación preliminar pero nuestra constitución a través del artículo 177 refuerza la defensa del presidente de afectos de mantener la autoridad presidencial y solo puede iniciarse investigaciones penales en casos puntuales y excesivamente grandes tribunal constitucional no calificó la conducta de mi patrocinada como impedida como tampoco lo hizo la corte suprema de justicia de la república no olvidemos que esta sentencia del tribunal constitucional se dictó en el expediente 04044 2022 THC que citamos que citamos en el escrito y en el punto considerando 78 con su venia textualmente el tribunal dice finalmente ese tribunal entiende que la investidura del presidente de la república tal como ha sido configurada y plasmada en nuestro poderlo constitucional genera que solo asuntos de especial consideración y relevancia pueden generar la activación de un antejuicio político en los términos previstos en el artículo 177 de la constitución lo contrario supondría exponer al recurrente al jefe de estado a escenarios de inestabilidad de gobierno los cuales no solo perjudican al régimen de gobierno previsto en la constitución del 93 sino que atentan contra la institucionalidad de la democracia queda claro pues que mi patrocinada al dictar la disposición de inicio de investigación preliminar y suspender la misma ¿no cierto? no omitió un acto propio del cargo y esa decisión tampoco violaba el ordenamiento jurídico porque a ver y se ha dicho que ella debió de interpretar como después lo hizo el doctor Pablo Sánchez a posteriori y no suspender la investigación sino seguir adelante bueno si es y señalan que eso constituye un acto delictivo si esto es así entonces todos los exfiscales de la nación que decidieron rechazar in limine las denuncias contra los presidentes de la república también han cometido delito y bien es cierto la acción penal es prescrita pero siguiendo esta teoría salíamos frente a actos delictivos queda claro pues que esto ¿no cierto? no tiene correlato con nuestro reglamento legal ni menos con los pronunciamientos del tribunal constitucional y de la corte suprema de justicia de la república hay que tener en cuenta ya voy terminando con esto que como hemos señalado o hemos plasmado en nuestra excepción hay un cuadro que permite establecer claramente las posiciones del ministerio público frente a denuncias contra el presidente de la república interpretando el artículo 177 de la constitución el primer criterio es no abrir la investigación preliminar archivo liminar es la posición que tomaron todos los fiscales de la nación que antes dieron patrocinada el segundo criterio planteado por la doctora Zoraida Ábalos es abrir investigación preliminar y suspender la misma hasta que el congreso autorice el juicio si me permite un paréntesis esto fue lo que hizo mi patrocinada precisamente en el caso del expresidente de la república ¿no cierto? el efecto se abrió investigación preliminar y luego el congreso ¿no cierto? luego de cesar al presidente Vizcarra levantó el fuero y autorizó el juzgamiento nadie cuestionó en ese momento la decisión tomada por mi patrocinada por el contrario se dijo que esto constituía una una interpretación innovativa y el tercer criterio es abrir investigación preliminar disponiendo actos de investigación decisión que toma ¿no cierto? el exfiscal de la nación el doctor Pablo Sánchez ¿debido a qué? debido a que en ese entonces se presentaron hechos distintos a los que afrontó mi patrocinada ¿qué tenía mi patrocinada? los informes de fiscales que vinculaban al presidente con actos delictivos ¿qué tenía el fiscal de la nación Pablo Sánchez? informes que establecían que el presidente de la república estaba utilizando el poder no sólo para cometer actos delictivos sino para entorpecer la actividad de investigación del ministerio público y eso es lo que lo llevó al fiscal Sánchez a tomar un paso adelante e instaurar investigación preliminar pero volvemos a lo mismo señor juez estamos frente a conductas de interpretación ya la corte suprema de justicia de la república en la sentencia dictada en el expediente 131 20 22 señala y cito textualmente y ya con eso voy terminando finalmente si bien en anteriores oportunidades y con otros presidentes de la república si es el caso de la presentada por el expresidente Pedro Castillo la interpretación de distintos fiscales de la nación de los proyectos constitucionales en cuestión fue no investigar ni siquiera ser sometido a diligencias preliminares ello en modo alguno significa una discriminación violatoria del principio del derecho de igualdad que dice la corte suprema que la conducta observada por los fiscales de la nación no es una conducta típica ¿por qué? porque responde a una actividad de interpretación queda claro pues de lo señalado que en el presente caso la conducta observada por mi patrocinada no se encuadra en los supuestos de tipicidad objetiva ni menos aún subjetiva ¿por qué? porque de la propia disposición fiscal se entiende que mi patrocinada actuó en cumplimiento de la normatividad e interpretando la normatividad por lo tanto eso no es ni dolo ni culpa y para terminar por lobo por último nosotros también hemos planteado esta excepción al amparo del artículo 20.8 del código penal que establece la exención de responsabilidad porque la conducta no es antijurídica ya que mi patrocinada actuó en ejercicio del cargo y es por ello que propuso esa nueva interpretación es por ello que respetuosamente ocurrimos a su despacho y solicitamos tenga bien declarado fundado muchas gracias y le pido disculpas por el exceso en el término señor fiscal tiene también le voy a agregar los tres minutos más veintitrés minutos le voy a dar gracias señor juez se me escucha ante todo por favor si me escucha si la escucha muy bien tengo problemas técnicos acá muy amable si esta investigación preparatoria pues en la investigación preparatoria seguida contra la señora doctora Soraya Ávalo Rivera como presunta autora del delito de administración pública en la modalidad como lo han no nos referido en omisión rehusamiento de actos funcionales imprevistos y sancionados pues en el artículo trescientos setenta y siete el código penal en agravio del estado efectivamente pues vemos que la defensa técnica de la investigada pues interpuso la excepción de improcedencia de acción que sea que fuera cuando el hecho no constituye delito o no es justificarle penalmente ¿no? literalmente señor juez supremo teniendo en cuenta que se investiga la actuación fiscal suprema de una fiscal suprema titular en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la nación el sustento fáctico de la presente investigación preparatoria se encuentra pues definido por la resolución legislativa del congreso la número cero veinticinco guión dos mil veintidós guión dos mil veintitrés guión cero de fecha veintidós de junio dos mil veintitrés sobre cuya base se emitió pues la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria disposición número uno de fecha veintiocho de junio dos mil veintitrés que dispuso pues formalizar y continuar con la investigación preparatoria como presunta autora delito contra la administración pública en la modalidad ya referida de omisión rehusamiento o demora de actos funcionales ¿no? el listo penal previsto en el artículo tres siete siete efectivamente en el acápice tercero titulado fundamento de hecho de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria emitida en el presente caso se narra pues detalladamente los hechos precedentes concomitantes y consecuentes atribuidos a la señora doctora Zoraida Ávalo primero cabe resaltar que la citada disposición fue aprobada oportunamente por este juzgado supremo de investigación preparatoria a través de la resolución número cero uno de fecha siete de julio dos mil veintitrés expediente judicial cero cero veintiséis guión dos mil veintitrés cero punto c cinco cero uno guión jc guión pe guión cero uno ahora bien en el presente caso nos encontramos pues ante un proceso penal especial en la calidad de la investigada quien tenía al cargo de fiscal suprema y ejercía funciones de como fiscal de la nación ¿no? se encuentra en el rubro de los denominados altos funcionarios del estado peruano por lo que para su procesamiento penal corresponde puede aplicar no solamente las reglas del proceso común sino además aquellas que se establecen en el título primero el proceso por delito de función atribuidos a altos funcionarios de la sección dos el proceso por razones de función pública del libro quinto los procesos especiales del código provincial penal de 2004 una de esas reglas especiales para estos procesos es aquella contenida en el numeral tres del artículo cuatrocientos cincuenta del código progresal penal según el cual señala que el vocal supremo de la investigación preparatoria con los actuados remitidos por la fiscal de la nación dictará en igual plazo hace alusión el plazo de cinco días establecido en el numeral dos del mismo artículo automotivado aprobado aprobando la formalización de la investigación preparatoria con citación del fiscal supremo encargado y del imputado incluso dispone que se debe respetar los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del congreso de la república el marco fáctico está definido claramente también aún sin referirnos a la subsusión de los hechos que en algún tipo penal podemos concluir que el objeto de la investigación es la actuación de la señora fiscal suprema titular Zoraida Ablo Rivera en el ejercicio de sus funciones como fiscal de la nación entre noviembre del 2021 y enero del 2022 al tomar conocimiento de una noticia criminal que fue que involucraba pues al expresidente de la república Pedro Castillo en la comisión pues de presuntos delitos teniendo en cuenta que la investigada por el cargo que ejercía era titular de la acción penal y directora pues de la investigación desde su inicio por mandato constitucional más aún si se trataba de un alto funcionario del estado dichos hechos fueron calificados efectivamente jurídicamente como presunto delito de comisión rehusamiento o demora de actos funcionales previstos y sancionados en el primer párrafo del artículo 377 del código penal el marco fáctico está establecido y definido se trata pues de una funcionaria pública fiscal suprema titular en ejercicio de esos de ese entonces como fiscal de la nación que tenía entre sus funciones y atribuciones constitucionales investigar pues los altos a los altos funcionarios del estado entre los que se encuentra pues el presidente de la república respecto al cual tuvo conocimiento de presuntos delitos entonces durante la investigación vamos a determinar cuál fue su actuación con respecto a dichos hechos presuntamente delictuosos qué hizo o qué no hizo con relación a esa noticia criminal en el ejercicio de funciones si efectivamente hubo retardo omisión o rehusamiento tal como se ha formulado la imputación inicial de este ministerio público en parte de la fundamentación de la excepción nos hace referencia a una falta de definición de las conductas que se atribuyen fue la investigada en relación al tipo penal en este extremo nos remitimos a la disposición de formalización y continuación de la invigración preparatoria que contiene pues los hechos de forma vitaliana además ello no es objeto de análisis a través de una excepción de procedencia de acción así tenemos que en la casación número 392 guión 2016 Arequipa se señaló pues que que no hay que confundir el tratamiento jurídico de una excepción de procedencia de acción con el principio de imputación necesaria la norma procesal penal ha establecido una vía específica para discutir una presunta afectación a la imputación necesaria especialmente nos repitimos al artículo 71.4 del código procesal penal que regula por ejemplo la tutela de derechos independientemente de ello en este caso no existe una falta de imputación los hechos están detallados una vez concluida la investigación preparatoria y cumplido sus objetivos se analizará pues los resultados y se adoptará la decisión que corresponda debo señalar también que la casación número 416 guión 2020 oblicua nacional también precisó que en el trámite de una excepción de una excepción de improcedencia de acción no puede analizarse prueba en lo absoluto o especial o especial o específicamente según la etapa en que nos encontramos elementos de convicción o acto de investigación únicamente debe analizarse los hechos propuestos por el titular de la acción penal en la disposición después de formalización de la investigación preparatoria y el tipo penal que es materia de actos como ya mencioné anteriormente y vuelvo a reiterar los hechos concretos se encuentran pues debidamente determinados en la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria en ella se expresan las acciones que la investigada habría habría llevado a cabo para ejecutar los verbos rectores del delito que se le atribuye obitir o rehusar o demorar ahora bien la defensa técnica de la investigación nos menciona que debe atribuirse retardo y no omisión sin embargo debemos tener en cuenta que la investigación preparatoria que se encuentra en curso tiene pues una finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa o no las circunstancias o móviles de la perpetración la identificación del autor o partícipe y de la víctima así como la existencia pues del daño causado ¿no? artículo 321 sobre uno del código procesal penal asimismo para analizar la conducta de la ex fiscal de la nación necesariamente debemos remitirnos al análisis de los actos de investigación incluso incluso los elementos proporcionados por la propia investigada así como lo recabado durante la investigación preparatoria no siendo el momento para ello ya que no es objeto de esta excepción y profecencia de acción para ello se viene recabando las actuaciones relacionadas con los presuntos con el presunto delito cometido por el expresidente de la república ¿no? está también la carpeta fiscal 25221 para explicar cuál fue la actuación de la investigada así también la misma investigada proporcionó a través de su abogado copias de la disposición de otros fiscales tal como lo ha referido el señor abogado de la defensa otras disposiciones ¿no? de otros fiscales de la nación en las que está fundamentando criterios asumidos en casos similares todo ello es parte pues de la investigación preparatoria que persigue reunir elementos de convicción de cargo y de descargo es decir pues que ya servirá tanto esto para el ministerio público como también para la defensa técnica se debe tener en cuenta también que la calificación jurídica del hecho objeto de la investigación y por ende su delimitación no son absolutos o inmutables puesto que una directriz que encamina la investigación preparatoria es la progresividad que se materializará en los resultados aportados por las actuaciones indagatorias realizadas sobre ese extremo por ejemplo el acuerdo plenario número 2 guión 2012 slash c guión 116 en su séptimo fundamento jurídico está a veces con acierto dice una de las características del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación preparatoria o mejor dicho de limitación progresiva del posible objeto procesal y que el nivel de decisión del mismo relato del hecho histórico y del aporte presuntamente delictivo de los indicados por la fiscalía tienen un carácter más o menos amplio o relativamente difuso si bien como ya hemos mencionado se trata de un proceso especial por razón de la función pública en el que se debe respetar los hechos atribuidos al funcionario y la tipificación señalada en la resolución del congreso de la república ello no afecta el carácter variable del hecho investigado ratifica esta posición en estos casos especiales la misma norma procesal que regula la posibilidad de que el fiscal del caso varíe la tipificación del hecho según el trámite previsto en el artículo 450.6 del código procesal penal bien los argumentos referidos a la ilegalidad o no de la actual de la investigada sobre si es razonable o no el tiempo que se demoró para la emisión de la disposición de investigación que también se suspendió la interpretación de los hechos conforme a las normas de la constitución referida a las facultades de la fiscal de la nación y la inmunidad del presidente de la república la determinación de la ley que se había omitido los criterios de otros fiscales de la nación el cambio de criterio de la fiscal de la nación y la jurisprudencia así como el cumplimiento de su ver corresponden pues a los argumentos de defensa argumentos de no responsabilidad penal que no corresponde ser debatidos en este excepción de improcedencia de acción así la casación número 184 2018 amazonas estableció pues que el juicio procesal de la responsabilidad penal no corresponde ser examinados en una excepción de improcedencia de acción también también en la casación 19 1974 2018 es la libertad la sala penal permanente de la corte suprema de justicia de la república dejó sentado pues que el examen de la categoría de culpabilidad puede ser materia de un auto previo a la sentencia en el caso de imputabilidad o de falta de capacidad de culpabilidad corte de la secuela de procedimiento o declaración de imputabilidad con la formación o no de un proceso de seguridad artículos 74 y 75 apartado de estudio procesal penal o de una sentencia eventualmente la última y los supuestos de error de provisión o de inexigibilidad en el presente caso no se presenta ninguna de esas circunstancias por lo que esta excepción no se puede analizar argumentos de defensa como lo que se ha expuesto por lo puesto señor pues de inmigración preparatoria solicitamos se declara el juez infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica la investigada Zoraida Ábalo Rivera en la investigación preparatoria seguida en su contra como resulta autora de los mencionados delitos de omisión de acusamiento demora por procesarse gracias señor es terminado gracias señor fiscal la defensa de la procuraduría doctora si fuentes tiene la palabra 20 minutos muchas gracias señor juez supremo señor juez supremo hemos escuchado pues atentamente no solamente la pretensión en este caso de la defensa de la exfiscal de la nación Zoraida Ábalo Rivera sino también la postura del representante del ministerio público la misma que compartimos en este estadio dar lo que es una excepción de improcedencia de acción al respecto a la sala penal transitoria de la corte suprema en la casación 581 2015 ya ha precisado ya ha precisado que esta excepción se plantea y deduce cuando el hecho está descrito en la ley pero la conducta adolece de algún tipo de elemento típico al respecto basta una escueta revisión del escrito de la defensa donde es manifiesta que sus argumentos distan en este caso de todo debate procesal en torno al medio técnico de defensa parecería más que la defensa en este caso intentaría demostrar pues argumentos que exima responsabilidad investigada desbordando de esta manera pues el debate correspondiente a este estadio procesal y centrándolo más en una etapa estelar donde se elega la inocencia de su patrocinador hay que tener en cuenta que la naturaleza de la excepción de improcedencia de acción va dirigida justamente a eliminar la acción penal promovida en su contra por lo que no se pronuncia sobre el fondo del asunto en este extremo coincidimos con el ministerio público quien ha sido claro al precisar justamente que este no es un debate a efectos de verificar si en este caso pues se habría omitido o no se habría omitido dicha normativa si es que en este caso se habría aplicado no correctamente en este caso la norma no constitucional las normas procesales sino que en este caso pues no cabría pues en este caso pronunciarnos sobre el fondo del asunto pues lo que se trata es de verificar defectos insubsanables por lo que el proceso no podría continuar o volver a encobrarse cuyo fin en este caso es justamente terminar con la pretensión punitiva que ha realizado el ministerio público con la formalización de esta investigación y evitar con ello pues tramitación sobre procesos que versan sobre hechos pues atípicos con lo que acabo de mencionar este señor magistrado hay que tener en cuenta lo siguiente estamos en un cuestionamiento preliminar sobre si procede o no dicha imputación en contra de la investigada Zoraida Ablos la imputación ¿cuál es? nuevamente me remonto la imputación es que ser presunto autor del delito contra la administración pública en este caso por los actos de omisión rehusamiento o demora de actos funcionales al haber omitido disponer no solo los inicios de actos de investigación preliminar disposición que si se habría dado con fecha 4 de enero del año 2022 sino aquí lo que importa es que dicha disposición habría suspendido la investigación respecto al exmandatario Pedro Castillo hasta que culmine su mandato presidencial esto es se habría dado una omisión ilegal pues habría contravenido lo establecido en la Constitución Política del Perú y demás normas procesales ante esta imputación la defensa habría señalado en su escrito pues de excepción de improcedencia de adopción basándose pues en el artículo 6 numeral 1 del código procesal penal en el supuesto de que el hecho denunciado no constituiría delito en este sentido habría que referirnos a dicho supuesto el hecho supuesto que estaría planteando la defensa es una tipicidad relativa esto es que el supuesto no se decude a la hipótesis típica en esto esto se da debido a la ausencia pues de cualquier elemento del tipo como podrían ser los sujetos conducta o también el objeto respecto a la modalidad de omisión ilegal de un acto a su cargo en este caso por parte de la investigada contemplada en el artículo 377 del código penal señala que no se requiere la verificación del verbo omitir sino que también este sea de carácter ilegal esto es que la acción sea determinada a la vulneración pues de la ley entonces de lo que tenemos aquí son dos cuestiones no haber en este caso no hacer no hacer no en este caso una conducta de deber incumpliendo justamente el deber propio de su cargo y por otro lado verificar el carácter ilegal de la inacción en este caso de la gente en este caso se estaría pues imputando la vulneración de la establecimiento de la ley que es manifiestamente contra el ordenamiento jurídico en este caso habría que preguntarnos pues no este cuáles son las normas del ordenamiento jurídico que prácticamente que se habían vulnerado al respecto se señalan tres normas del artículo 1 de la ley número 27 399 donde se determina que el fiscal de la nación puede realizar investigaciones preliminares del procedimiento de acusación constitucional a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 del código de la concesión política del Perú también al artículo 6 numeral 1 del código procesal penal donde se señala pues que el ministerio público es titular de la acción penal y finalmente el artículo 65.2 del código procesal penal donde se dispone pues que el fiscal realizaría las primeras diligencias preliminares cuando tenga conocimiento del delito cabría preguntarnos aquí de la imputación que habría realizado el ministerio público en la formalización de la investigación preparatoria ¿se verificaría que presuntamente la exfiscal de la nación habría aplicado la normativa penal y procesal penal vigente? habría que preguntarnos ello entonces la respuesta es que no no habría cumplido como aplique la normativa porque a pesar de haber iniciado diligencias preliminares estas las habría suspendido ilegalmente vulnerando en este caso pues el el artículo número 1 de la ley 27.399 que tácitamente y claramente señala pues que el que cae de la nación no puede realizar investigaciones perdón puede realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de funcionarios atribuidos a funcionarios del estado comprendidos en el artículo 99 de la constitución política del Perú ¿cuál es la posición de esta procuraduría señor juez supremo? al respecto tiene que tomarse en consideración lo siguiente el mandato constitucional justamente establece de forma taxativa ¿no? que un presidente solo puede ser acusado durante su mandato en cuatro supuestos eso nos dice el artículo 117 de la constitución política de Perú restringiendo la acusación durante su mandato solamente a estos cuatro supuestos lo cual no nos va a prohibir el inicio de diligencias preliminares la interpretación sistemática justamente que ha dado en este caso pues ¿no? que ha realizado la exfiscal de la nación excede del propio tenor de la norma que por sí misma ¿no? en este caso limita los supuestos del acto procesal de acusar y le extiende hasta actos previos como aperturar diligencias preliminares e iniciar actos de investigación lo cual no estaría señalado ni contemplado en el artículo 117 asimismo el acto de aperturar en este caso investigación preliminar mediante disposición de fecha 4 de enero del año 2022 dada en este caso por la exfiscal y hoy investigada convalida en sí el conocimiento que tenía la fiscal no solamente de la facultad de investigar la misma que se encuentra limitada hasta su acusación más no restringe nuevamente reitero que en este caso ni prohíbe se dé inicio a diligencias preliminares con lo cual no justificaría pues en este caso su actuar más aún cuando lo fiscal pues se basaría en este caso no solamente en que anteriores fiscales pues habían dejado de inaplicar archivado procesos contra expresidentes de la república sino también justificaría ello señalando pues que estos vendrían a ser hechos notorios al respecto señor juez supremo tenemos que hacer referencia a que conforme lo ha señalado la propia defensa se tendría que ese sería el estadio para aprobar justamente que en este caso el accionar de fiscales de la nación que anteriormente habrían decidido archivar investigaciones preliminares contra expresidentes este es el estadio para poder probar ello no es acá no se puede analizar cuestiones de fondo en lo absoluto tampoco se pueden analizar pruebas aquí lo que se debería verificar como lo hemos dicho desde un inicio es pues que efectivamente no el el análisis de la tipicidad de la conducta pues que se estaría planteando por parte de la defensa se habría realizado o no no es no se ha verificado tampoco del sustento de la propia defensa respecto a por qué en este caso la fiscal habría decidido o no suspender y con ello verificar pues la conducta omisiva respecto a la imputación realizada por el ministerio público en el punto 17 señor juez supremo el abogado ha detallado en el 17 en adelante en el punto 18 19 y consiguientes ha señalado cuáles serían los fundamentos en este caso que habría tomado en consideración la investigada para poder en este caso suspender hace referencia a que se habría esgrimido a criterios jurídicos ya adoptados con anterioridad en la carpeta fiscal 109 de 2020 esto es en el caso Richard Cisneros donde se habría dado una investigación seguida contra el expresidente Martín Vizcarra lo cual fue constituido como un precedente señala también como argumento en este caso que se decidió adoptar una decisión con suficiente responsabilidad rigor jurídico y en compatibilidad con las estipulaciones de orden constitucional toda vez que verifica pues que al no aplicar en este caso o no interpretar de manera sistemática y de una interpretación también constitucionalista respecto al artículo 117 se estaría perdiendo en sí lo que es el contenido de la norma constitucional finalmente señala que se debe garantizar que la investigación ocurra sin dejar de lado en este caso de proteger la institución presidencial lo cual implicaría la no investigación durante el ejercicio del cargo pues del expresidente Pedro Castillo lo cual sería compatible con la garantía de hechos que serían investigados pero la culminación todavía de su mandato presidencial haciendo referencia que dicha suspensión y esto es importante preserva de mejor manera el valor constitucional que vendría a ser la inmunidad jurisdiccional presidencial y también en este caso esta vendría a estar en contra o frente al valor de persecución penal cabría preguntarnos nuevamente en base a estos fundamentos en estos cuatro párrafos consiguientes al fundamento número 17 el escrito de excepción de improcedencia de acción por parte de la defensa son estos fundamentos son estos argumentos los que se deberían debatir en una excepción de improcedencia de acción o son justamente argumentos que se deberían debatir en otro estadio procesal como son verificar justamente si la aplicación la interpretación que se habría dado pues en este caso de la normativa constitucional así como de la ley 27.399 así como del código procesal penal y el articulado concerniente no solamente al deber de la fijada nación de apertura de investigación de vigencias preliminares sino también verificar justamente acá que dicha norma sea correlativa también con el artículo 300 400 un momento con el artículo 449 y 450 y en este punto ya para culminar este señor juez supremo hay que detallar justamente el medio del asunto que vendría a ser esta interpretación sistemática que si bien no debe darse en la presente audiencia cabe resaltar en este caso para conocimiento del abogado que esta interpretación sistemática entre la norma constitucional y las normas de carácter procesal tanto como las del artículo 99, 100 y 117 de la constitución y la procesal penal 449 y 450 debe ser justamente analizada e interpretada sistemáticamente a efecto de determinar lo siguiente el artículo 449 y 450 del código procesal penal nos señala lo siguiente que debe entenderse que para que se realice una denuncia constitucional y por ende se emita la resolución acusatoria esta denuncia constitucional debe darse por parte de la fiscal de la nación entre otros pero el fiscal de la nación que debe hacer previamente justamente para realizar esta denuncia si no es disponer pues en este caso que se investigue preliminarmente por tanto de una interpretación del artículo 117 y acá vamos de la constitución política del Perú donde claramente nos señala que el presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por los cuatro supuestos que de por sí ya menciona solamente en este caso interpretando sistemáticamente determinaría pues que efectivamente la norma no te está limitando justamente a poder iniciar actos de investigación preliminar solo te está restringiendo de que la misma no vaya a ser pues acusada efectos en este caso de no realizar pues un antejuicio político contra el presidente de la república y efectos de que sus funciones continúen sin vulnerar ningún tipo pues no de sin tener ningún tipo de defectos en su mandato con estas consideraciones y ya para culminar también me dirijo al respecto al extremo de la antifuricidad que había mencionado pues el abogado a la defensa al final de su exposición respecto a esta antifuricidad señala la defensa ¿no? y se basa pues en el numeral 8 del artículo 20 del código penal donde señala pues que constituye una causa de justificación en este caso cuando la investigada había logrado pues ejercicio legítimo de su cargo y por disposición de la ley hay que hacer en el punto número 5 del numeral D que habría señalado en su escrito hay que hacer una interpretación no solamente en lo resaltado pues en este caso por la defensa donde señala que es necesario que el texto de la norma permisiva en la que sustente la conducta de la gente en este caso de la investigada respecto de interpretar o no aplicar o no la normativa del 117 de la Nación Política del Perú o en este caso de la normativa del artículo primero de la ley 27.399 hay que verificar acá en este caso que es necesario que esta norma permisiva en la que sustente la conducta la investigada sea legítima y clara en cuanto a los alcances y obligaciones que esta regularía sin embargo también si bien no lo he hecho resaltado el abogado de la defensa determina la misma que no pudiendo basarse en una mera interpretación particular ni en consideraciones personales pues ello deslegitimaría su naturaleza justificante y vaciaría de contenido su referencia como eximente de responsabilidad en este caso está claro y se convalida con justamente con lo mencionado por la propia defensa respecto a la interpretación y análisis que había hecho pues la investigada Zoraida Ábalos a efectos de en este caso aplicar o no las normas constitucionales o las normas procesales que habrían sido vulneradas ilegalmente es que este había tomado un criterio apartándose y creando solamente un precedente que ella misma habría pues realizado con la carpeta fiscal 109 de 2020 en el caso pues Richard Cisneros entonces ello debe valorarse con los propios con el propio argumento que habría señalado la defensa en el punto número 5 de su escrito de excepción de improcedencia de acción por estas consideraciones señor juez supremo esta procuraduría pública considera que el planteamiento de excepción de improcedencia de acción realizado por la defensa de la investigada zona de dables definitivamente no habría hecho una mayor análisis respecto a la tipicidad de su conducta omisiva e ilegal a efectos pues de realizar en este caso la conducta de omisión en este caso al poder o interpretar pues la normativa y en este caso al no al suspender e iniciar diligencias preliminares y suspender la misma contra el exmandatario este Pedro Castillo por lo que consideramos y solicitamos pues que se declare infundado toda vez que los argumentos básicamente han sido de fondo más no netamente de una excepción que debería valorarse pues en este estadio procesal con lo que hemos concluido señor magistrado gracias señora Boba voy a dar cinco minutos para réplica toda vez que tengo otra audiencia de las once y media así que les quiero que sean precisos concretos toda vez que ya de los argumentos que ha dado cada uno en el extenso tiempo que les he concedido me quedan claras las posiciones de cada uno cinco minutos gracias señor juez respecto a la posesión del señor fiscal supremo yo debo señalar que esto no se condice con lo establecido por la corte suprema en la casación 307-2019 el señor fiscal supremo ha señalado básicamente que en mérito al principio de progresividad hay que esperar pues al avance de las investigaciones para fijar cuáles son los hechos a ver esta sentencia casatoria señala claramente que el examen de viabilidad de una excepción de improcedencia de acción no está en función al avance de las investigaciones y menos aún a la culminación del procedimiento y que el carácter dinámico y progresivo de la investigación no podrá ser determinante ¿por qué? porque la propia corte suprema ha establecido que la excepción de improcedencia que para efectos de decepción de improcedencia hay que analizar la conducta atribuida o en la acusación en la etapa intermedia o en la disposición de inicio de la investigación preparatoria fiscal entonces no podemos decir que esa no es la etapa y que hay que esperar no ya hay sentencia de la corte suprema esa sentencia casatoria 13-07-2019 que ha deja de lado a efectos de el análisis y la evaluación de las excepciones de improcedencia de acción este supuesto principio de progresividad por otro lado a ver hemos escuchado tanto el señor fiscal pero sobre todo la procuradora decir que lo que se busca es un pronunciamiento de fondo y que eso no es materia de la excepción de improcedencia de acción a ver por amor a Dios el artículo 6 del código procesal penal señala claramente cuando y los siguientes cuando se declara fundada una excepción de improcedencia de acción esa decisión firme tiene la condición de cosa juzgada este es un argumento el antiguo código de procedimientos penales que ha sido superado largamente ya la corte suprema ha señalado claramente que a través de una excepción de improcedencia de acción si se busca un pronunciamiento a fondo por amor a Dios lo que estamos buscando es el archivo del proceso porque los hechos no son configurativos de delito la conducta no se encuadra en los supuestos de tipicidad este es un pronunciamiento de fondo claro no hay que repetir argumentos ya superados largamente por un lado y por otro lado advertir a ver yo agradezco la aclaración y el ánimo de la señora procuradora de instruirme pero hay un error muy que se presenta espero yo que cada vez se presente menos de interpretar la constitución desde las normas legales eso no se hace la interpretación sistemática funciona al revés la normativa se interpreta desde la constitución uno no interpreta la constitución desde las normas legales y ese es un concepto largamente superado y yo me remito a mis clases de derecho constitución en la universidad hace más de 40 años donde ya nos enseñaban eso no hay que cometer el error de pretender interpretar la constitución desde la normativa legal porque la constitución está por encima de la normativa la normativa legal se interpreta desde la constitución y es por eso que cuando hablamos de la ley 27.399 hay que interpretarla no solo con el artículo 99 sino con el artículo 117 que fija los límites de interpretación y eso ya ha sido señalado tanto por la corte suprema por el tribunal de la constitución y por este juzgado de investigación preparatoria que ha señalado claramente que ¿no es cierto? la diferencia entre la decisión de mi patrocinada con la decisión del fiscal de la nación Pablo Sánchez se debe a supuestos fácticos distintos que no cuestionan las validas por esas razones insisto en mi pedido declarar fundada la excepción gracias señor juezupén gracias señor fiscal también cinco minutos gracias señor seré breve en ese aspecto efectivamente ya este aquí quiere delimitarse a la imputación concreta de la investigada ya lo ha refirido incluso la señora procuradora esa imputación concreta pero de esa imputación concreta nosotros tenemos que en este lazo investigar justamente en esta investigación que estamos haciendo nos vamos a determinar reitero cuál fue su actuación respecto a dichos hechos presuntamente delictuosos que hizo o que no hizo lo que hayan definido en relación a la noticia criminal eso sí es importante porque en el ejercicio funciona como fiscal de la nación si hubo o no hubo retardo hubo omisión tal como se ha formulado en esta imputación y con todas las pruebas que se ha recabado no es tanto amante de las pruebas incluso proporcionadas por la defensa técnica prueba de ello también es que nosotros hemos prorrogado ya este con fecha 19 de octubre de 2023 se dispuso prorrogar por 60 días el plazo de investigación preparatoria el mismo que va a vencer el 5 de enero de 2024 entonces se aprobó esta investigación productivamente de eso de tratar de investigar de ilucidar las pruebas que vamos a encontrar tanto de cargo y de descargo que servirán como digo yo tanto para el ministerio público como también para la defensa técnica en la cual después el respetamiento del público y la fiscalía emitirá el producimiento correspectivo y de acuerdo a ley eso es todo señor presidente gracias señor fiscal señora procuradora doctora si fuentes también tiene 5 minutos sí señor juez supremo hemos escuchado atentamente también a la defensa manifestar en este caso de que efectivamente se declare fundada su solicitud de excepción de procedencia de acción al respecto solamente vamos a señalar lo siguiente a lo largo de toda su exposición hemos escuchado atentamente que habría precisado pues que en este caso en anteriores oportunidades y nuevamente reitero en ese extremo se habría fiscales de la nación habrían archivado procesos contra expresidentes entonces estos argumentos que manifiesta el abogado son necesitan actividad aprobatoria o de por sí ya se podría resolver en el presente estadio hay que cuestionarnos ellos señor magistrado a efectos pues en este caso de determinar si dicha excepción procede o no procede respecto en este caso a la imputación realizada por el ministerio público finalmente también ha hecho precisión a la interpretación que se regresaría sistemática y también constitucional respecto al artículo 117 de la Constitución Política del Perú y las normas procesales y la ley 37 299 donde se precisaría pues en este caso cuál sería la función que debió haber asumido pues en este caso la fiscal pero nuevamente no voy a interpretar en este caso la constitución y las normas voy a lo que se requiere en una excepción de procedencia de acción en esta excepción de procedencia de acción podríamos verificar si dicha interpretación se ha dado o no se ha dado a efecto del poder en este caso concluir el proceso y en este caso la acción penal podríamos verificar ello no señor magistrado este no es el estadio correspondiente entonces dichas interpretaciones dichos argumentos planteados en este caso por la defensa no deberían develarse en este estadio por tanto nuevamente reiteramos nuestra posición como Procuraduría General del Estado a que se declare infundada dicha excepción de procedencia de acción continúe su trámite y ya en el estadio correspondiente se pueda develar con actividad probatoria y ya con claridad a efectos de determinar si se habría concurrido o no en una omisión por parte de la investigada esa es la posición que vamos a mantener señor magistrado y que en este caso pues se declare fundada la misión gracias señor abogado habiendo concluido el debate siendo las 11 y 18 de la mañana se va a pedir la resolución y se le va a notificar a su casilla electrónica concluye la audiencia muchas gracias hasta luego buenos días buenos días gracias